Esta es la serie que se llama Conocí a Jesús, ¿ahora qué? La semana pasada hablamos un poquito sobre lo que recibimos Como después de hacer una oración de fe Recibimos una nueva identidad de hijos e hijas Recibimos privilegios que se nos han dado como hijos e hijas Y usé un ejemplo muy sencillo la semana pasada Les dije que en nuestra casa nos gusta invitar a muchos amigos Pero hay unos lugares de nuestra casa donde solo son para los hijos Mi recámara principal, por ejemplo Usualmente cuando tenemos invitados está cerrada Y solo permitimos que nuestros hijos entren a ese lugar de intimidad Nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo Cuando entregamos nuestra vida a Jesús Recibimos un privilegio de hijos e hijas Recibimos un don tan lindo como lo que acabamos de experimentar El don y el regalo de la presencia de Dios Dice la palabra del Señor que donde hay dos o tres en su nombre Allí está el Señor Por eso es que nosotros creemos que podemos clamar a Dios Todopoderoso Y usted puede experimentar un toque milagroso de parte de Dios En una reunión como esta ¿Cuántos están agradecidos por eso? Yo creo que Dios todavía sana y hace milagros Creo con todo mi corazón que usted tomó una buena decisión Cuando vino a la iglesia a buscar más de la presencia de Dios Y en esta segunda parte de la serie Yo quiero hablarle o la idea del mensaje es un recordatorio Hoy quiero recordarte que una meta esencial como creyentes Es conocer a Jesús íntimamente No solo conocer acerca de Jesús Pero tú necesitas un conocimiento íntimo Y de esa manera así podré invitarlo a Él A cada área de nuestra vida Como el ejemplo que acabo comunicarle Hay un área íntima en tu vida Donde Jesús quiere moverse También quiero recordarte de la gran necesidad que tenemos De la palabra de Dios Y nuestro crecimiento espiritual Porque no existe un sustituto para la palabra de Dios Su palabra es la que nos guía Y nos ayuda para vivir una vida mejor Mire esto ¿Cuántos quieren vivir mejor? Digan amén No existe un mejor sustituto Para ayudarte en esa meta Que la palabra de Dios No existe nada que pueda guiarte Como la palabra del Dios Todopoderoso Esta semana yo me tomé un ratito Para leer acerca de lo que sucede en una persona O en una familia Cuando tenemos tiempo de intimidad o de calidad Por ejemplo con nuestros hijos Y no quiero leerle todos los estudios Porque traje cinco acá Y por el tiempo no lo vamos a leer todos Pero quiero leerle algunos beneficios Que las familias reciben Cuando pasamos tiempo de intimidad o de calidad Uno con el otro El primero que miramos O que los estudios muestran Es que los niños reciben mejores logros académicos Aun cuando los padres no están hablando Nada que ver con la escuela Por ejemplo jugando en la mesa Jueguitos de mesa O teniendo tiempo de calidad después de comer El estudio enseña que los niños Que pasan tiempo de calidad con sus familias Tienen una mayor probabilidad de éxito académico Así que si no aprendió nada Todo el mensaje hoy Aprenda esto por favor Pase tiempo de calidad con sus hijos Eso les va a ayudar en la escuela Otra cosa Hay un bienestar emocional Que reciben los niños Las investigaciones realizadas por el Instituto Instituto Nacional de Salud Sugieren que pasar tiempo regularmente en familia Contribuye a un mejor bienestar emocional Tanto en los niños Como en los padres Otro consejo sano Está luchando usted con sus emociones Y no sabe que es Pase tiempo con su familia Tiempo de calidad Y tiempo en intimidad Una de las grandes mejoras Que se vieron en el estudio Para los niños Fue que sus habilidades de comunicación Mejoraban ¿Cuántos creen que nuestros jóvenes Necesitan mejores habilidades de comunicación En esta temporada? Pase tiempo con sus hijos Van a mejorar Sus habilidades de comunicación Número 4 y 5 Se los digo rapidito Hay una reducción gigante En comportamientos riesgosos Este estudio lo hizo el Centro Nacional Sobre adicción y abuso de sustancias Acá en los Estados Unidos Y descubrieron Que los niños y los adolescentes Que participan frecuentemente En actividades familiares Tienen menos probabilidad De involucrarse en comportamientos riesgosos Como el abuso de sustancia La delincuencia La actividad sexual temprana Y el embarazo temprano El tiempo en familia Brinda un factor de protección Que promueve un sentido de conexión Apoyo y supervisión Y la última Hemos escuchado muchas veces Que hay una epidemia De salud mental En esta generación Y está este estudio Que hizo una revista Que se llama Journal of Family and Psychology Mostró que tiene mucho que ver Con que las conexiones Están siendo hechas digitalmente Y no físicamente Y descubrieron O han demostrado Que las familias Que pasan tiempo de calidad Juntas Tienen tasas más bajas De problemas de salud mental Como la ansiedad Y la depresión Participar en actividades Que promueven emociones positivas Y crean un ambiente de apoyo Tiene el potencial De contribuir A mejor bienestar mental A todos los miembros De la familia En un futuro Estoy armando una serie Que tiene que ver Con salud mental Y tiene que ver Con salud familiar Que creo que muchos Podemos aprender de esa serie Pero quise compartirle Estas cinco estadísticas Cortas Porque muestran La importancia De tiempo de calidad Y de intimidad Diga conmigo Intimidad Este mensaje Yo quería Subrayar esto Porque Si esto funciona En lo físico Cuanto más No va a funcionar En lo espiritual Cuando conoces La presencia de Dios Conectas con su carácter Cuando conoces La presencia de Dios Aprendes El sí de Dios Y el no de Dios Hay algo extraordinario Que solo se conoce En la presencia De Dios Yo tengo memorias Fuertes Fuertes De estar en un grupo De jóvenes Arrodeado por horas En un verano Junto con mi hermano Y mi pastor local Y hasta el día de hoy Yo regreso A esos momentos Que me enseñaron A clamar Por más de Dios En mi vida El día de hoy Yo quiero ayudarle A contestar Esta segunda parte Ahora que La segunda parte Después de ser Hijo de Dios Después de recibir Los privilegios de hijo Es conoce más A tu padre Acércate Al todopoderoso Tu vida Será mejor Cuando conozcas más La presencia De Dios ¿Cuántos quieren Más presencia De Dios En su vida? Yo recuerdo Cuando empecé A predicar A tiempo completo Eso fue Hace 12 años Yo empecé Como pastor De jóvenes Y les he contado Que para mí Fue como ir Al gimnasio espiritual Yo tenía Como 5 mensajes De caja Que me sabían Memorizados Muy bien Y eso los usaba Cuando viajaba Cantando O cuando me invitaban Pero los 13 muchachitos En un miércoles En un miércoles A las 7 de la noche Que llegaban A ese cuarto Al lado del auditorio Principal Porque sus mamás Los llevaban A la fuerza Se cansaron De mis 5 mensajes Repetidos Uno y otra vez Y tuve que empezar A crear una intimidad Con Dios Para saber Que era Lo que Dios tenía Para compartir Con esos 13 A 20 muchachitos Que llegaban Fue como ir Al gimnasio espiritual Y desarrollar Mis músculos Un día A la vez Yo no podía Hacerlo todo De un día Para otro Y le confieso Después de tomar La decisión De decir Tengo que buscar De Dios El principio Fue doloroso El principio No fue fácil Porque yo fallaba Muchas veces Me encontraba Como muchos De nosotros A veces Muchos hemos estado En esa misma situación En nuestra A nuestra propia manera Queremos hacer Lo correcto Delante de Dios O lo correcto Para con Dios Pero no sabemos Ni como empezar No le ha pasado Un momento de oración Y usted llega a casa Y dice Hoy si voy a empezar A leer la palabra de Dios Y lo abrimos Y hacemos El Espíritu Santo Guía me Aquí ¿Verdad que sí? Y dice Jesús lloró Punto Cierra Se acabó O quizás Lo hemos intentado Como yo Muchas veces Y fallamos Por eso dejamos De hacerlo Como esas dietas Que empezaron ustedes Al principio de año O como esa membresía Al gimnasio Y usted dice Soy miembro del gimnasio Pero nunca va Pero si paga Hoy quiero hablarle De unas nuevas claves O de algunas claves Que nos van a ayudar A fortalecer Nuestro ser espiritual Un día A la vez Diga conmigo Un día a la vez Y así buscar Y así buscar una intimidad Con Dios Que causa un hambre Y sed De justicia Dice la Biblia A todos Aquí está la primera confesión Y quiero que sepa eso Incluyendo a su pastor Y a todos los que usted Vio aquí al frente A todos Nos ha costado En algún día Leer la palabra de Dios Como Si A todos Yo quiero que usted Suelte El sentimiento De culpabilidad Que muchas veces Hemos tenido Como cristianos O como hijos de Dios Por decir Es que yo miro Que todos A mi alrededor Ya casi flotan Porque andan Leyendo todo el día Y son santos Y yo quiero Yo quiero que usted sepa Que todos En algún punto Hemos luchado Con algo Como eso A veces no hay Ganas Como pastor usted Pero si ese es su trabajo Pero la verdad Es que a veces Nos cuesta Le ha costado a usted No diga Men ahí estese quieto A veces Yo me recuerdo Sentarme en mi escritorio Cuando era pastor de jóvenes Leer Cerrar la Biblia Y preguntarme Que leí Y no me acordaba O a veces Si me acordaba Y no entendía nada Le ha pasado Porque me habían Regalado una Biblia Que era La Reina Valera 1960 Y entonces Era raro Entonces Yo quiero primero Enseñarle a esto Suelte el sentimiento De culpabilidad Jesucristo No está Apuntándote con el dedo Para ver Donde te equivocas Ahora que eres hijo Y entregaste Tu vida a Cristo El crecimiento En la fe Es un día A la vez Yo creo Con todo mi corazón Que ese es un músculo Que se va desarrollando Un día A la vez La palabra Implementar La palabra de Dios En nuestra vida Diariamente Funciona tal Y como ir Al gimnasio En la iglesia Muchos somos iguales Todos queremos Conocer la voluntad De Dios Mira esto Quien quiere Conocer la voluntad De Dios Para su vida Levante la mano A ver Quien quiere Voluntad de Dios En su trabajo En sus hijos En su familia La mayoría Pero yo creo Pero yo creo Que muchas veces Nos sucede Lo que me pasaba A mi Tal vez a usted Le ha pasado Si ha entrado A un gimnasio Esto es un buen visual Yo llevo Todas las ganas De ir Y hacer lo que Quiero hacer Quiero mejorar Mi manera De verme Físicamente Y usted Entra al gimnasio Y mira un montón De fortachones Y un montón De flaquitos Corriendo Usando las máquinas Y las máquinas Parecen dinosaurios Y no saben Ni como empezar Entonces Que hacemos todos Empiezo por la caminadora Porque caminar Si puedo Y ahí vamos Y después empieza A ver que está Haciendo la gente Ah yo le hago Igual que ese Y empieza A copiarlo De alrededor La vida espiritual Es exactamente igual Métase a la iglesia Y empiece Caminandito Tranquilo Cirilo Decíamos nosotros Relájese No se tire Aquí a decir Cosas que no debe decir Y hacer cosas Que no voy a hacer Empiece un día A la vez Adore a Dios Cante las canciones Aplauda las manos Levante sus manos Mire lo que están Por eso la adoración Corporal Es tan importante Porque aprendemos Los unos De los otros Y nos enseñamos Los unos A los otros Por eso Yo lo felicito Tomó una buena Decisión Usted que está Empezando En su fe O usted que lleva Toda una vida En su fe Si usted está Empezando Está aprendiendo Si lleva Toda una vida En su fe Espero en Dios Que esté enseñando Adore a Dios Sea expresivo En su adoración Porque alguien A su alrededor Necesita verlo adorar Para aprender Un poquito más Como adorar ¿Cuántos quieren ser Parte de eso En Osana? Nos preguntamos Muchas veces ¿Cuál es la voluntad De Dios Para cada área De nuestra vida? Yo lo he buscado ¿Qué debo de hacer Señor? ¿Cómo compro esta casa? ¿O cómo tomo esta próxima decisión? ¿O debería de mudarme De país o no? ¿Debería de conseguir Un nuevo trabajo o no? Y quiero la voluntad De Dios Igual que todos ustedes Que levantaron su mano La palabra de Dios Tiene respuestas Diga conmigo Respuestas ¿Cuántos quieren la respuesta De Dios en su vida? Yo sé que yo la quiero Y si queremos conocer La voluntad de Dios Que todavía No se nos ha sido revelada Entonces ¿Cómo puedo encontrarla? Un buen paso O una buena manera Es aprender Lo que ya se nos fue revelado En la palabra de Dios Si no conoces La voluntad revelada Busca Lo que está escrito Que ya fue revelado La palabra de Dios Escrita Es la voluntad de Dios Revelada para sus hijos Aquí está una verdad bíblica Dios Quiere una relación Contigo como individuo Él busca guiarte Como un pastor Dice la Biblia Guía a sus ovejas Quiere que te muevas Cuando escuches Su voz La palabra de Dios Lo dice de mejor manera En Juan capítulo 10 Versículo 27 Mis ovejas Oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me Siguen El Salmo 119 El versículo 105 Dice tu palabra Es una lámpara A mis pies Y una luz En mi Sendero Quiere saber Donde está el sendero Que debe seguir En su vida Empiece por la palabra De Dios Empiece Conociendo la voluntad De Dios Para su vida Le tengo una buena noticia Lo que Los pastores De la casa El pastor Marcos El pastor Beto Mi vida Todo lo que nosotros Decimos acá No es suficiente Usted necesita Conocer a Dios Por si solo Usted necesita Enamorarse de Dios Por si mismo Después de que Entregaste tu vida A Cristo Nosotros te vamos A ayudar A descubrir herramientas A animarte A compartir El corazón de Dios Para la iglesia Corporal Pero yo te animo El día de hoy A que te enamores De buscar la palabra De Dios Por ti mismo Necesitamos una iglesia Más fuerte En la palabra De Dios Necesitamos Conocer El propósito De Dios Para nuestra Vida Mira lo que dice El Salmo 32 En el versículo 8 El Señor dice Yo te instruiré Yo te mostraré El camino Que debes seguir Y yo te daré Consejos Y velaré Por ti Dios quiere Que respondas A su búsqueda De relación Contigo El día de hoy Usted tiene una respuesta Que darle Al Todopoderoso ¿Por qué? Porque su palabra Para ti Va a ser un refugio Porque su palabra Para ti Siempre será Perfecta Y será Poderosa Hay poder En Cristo Jesús Todavía Poder para sanarte Poder para llenarte Poder para cambiar Tu vida Pero empieza Conociendo Las verdades De la Biblia El Salmo 118 En el versículo 30 Dice El camino de Dios Es perfecto La palabra del Señor Es intachable Escudo es Dios A los que en Él Se refugian ¿Qué te estoy diciendo A ti El día de hoy? Que debes crecer En conocimiento Y entendimiento De la palabra De Dios Porque su palabra Es la única Que te conduce A una vida Mejor Una vez más Si se lleva Algún consejo El día de hoy Llévese este Debes crecer tú En tu conocimiento Y entendimiento De la palabra De Dios Porque esa Es la que te va A conducir A vivir Una vida Mejor ¿Cuántos quieren Vivir una vida Mejor? El mapa Está escrito Conozca El carácter De Dios Conozca La voluntad De Dios Y de esa manera Vamos a alcanzar Lo que Dios Tiene Para nosotros Si deseas Ser guiado Debes estar En su palabra Si quieres Vivir mejor Debes estar En su palabra Debes de tomar El camino Correcto Y conocer Y seguir Sus mandamientos El Salmo 119 Dice El salmista Escribió Guía Mis pasos Conforme A tu promesa Entonces Yo escribí Unas claves Que me han ayudado A mi Rapiditas Claves Para fortalecer Nuestra vida espiritual Y crecer En amor Por la palabra ¿Cuántos creen Crecer en amor Por la palabra? Si Es muy fácil Decir ese amén Pero requiere De disciplina Diga conmigo Disciplina Yo no soy honesto Eso para mi Tomó mucho trabajo Porque la palabra Disciplina En mi corazón Y en mi mente Estaba conectada A lo que mis papás Hacían cuando yo era niño Disciplina Era cuando me regañaban ¿Verdad que si? Muchos de nosotros Oímos la palabra Disciplina Y decimos Uh me van a disciplinar ¿Verdad que si? Ay me van a disciplinar Era hice algo malo Y venía disciplina Pero disciplina También aplica A que usted va a hacer Un esfuerzo mayor Para buscar Y conocer La palabra De Dios Número uno Yo quiero que usted Todos los días Todos los días Recuerde las promesas De Dios Para su vida Recuerda Las promesas De Dios Para ti Para recordar algo Tienes que conocerlo Una vez más Para recordar algo Tienes que conocerlo Aquí está una Que yo quiero Que usted recuerde Todo Todo Todos los días De su vida Jesucristo Pagó el precio Por todos tus quebrantos Y todos tus errores La cruz Realmente fue suficiente Para ti No está buscando O lo que Jesús hizo No estaba basado En lo que tú hiciste O tu amor por él Si no está basado En su amor Por ti Es como un visual Que a mí me gusta Con mis hijos Yo Cuando ellos Eran chiquititos Los ponía al lado De una piscina De una alberca Como usted le diga Y yo los tomaba De la mano Y ellos a veces Saltaban Y yo tenía Que detenerlos Porque todavía No sabían nadar Y iban así Y yo los colgaba así Y ellos estaban Como que Ah emocionados Como que suéltame Quiero nadar Y no era Esa salvación Que ellos tenían No estaba basada En su fuerza Para conmigo Estaba basada Sababan que papá Iba a dar todo Para que esos niños No se fueran Entre el agua Y ellos estaban Disfrutando de la vida Y yo los metía Y los sacaba Y jugaba con ellos Y los volvía a sacar Pero usted sabe De que dependía De que ellos no se ahogaran En ese momento De que su papá No los iba a soltar Ellos pensaban Que ellos me tenían a mí Pero en realidad Yo los tenía a ellos Su vida espiritual Y el amor que Jesús Tiene por usted Es exactamente igual Respire profundo Que Dios Nunca lo va a soltar Nunca lo va a desamparar Nunca te va a abandonar Puedes caerte Puedes estar en momentos difíciles Pero el Todopoderoso Te tiene de la mano Número dos Y esto es algo físico Y tangible Que vamos a hacer pronto Después de que entregaste Tu vida a Cristo Y declaraste amor por Él Declara tu fe A través del bautismo El bautismo Es una expresión externa De lo que está sucediendo En el interior En unas semanas Vamos a bautizar A muchos de ustedes Les conté que en Easter 24 o 26 No me acuerdo Personas nuevas Entregaron su vida a Cristo Uy yo pensé que se iba a emocionar En ese momento Y si usted durante estos meses Ha entregado su vida al Señor Yo quiero invitarlo A que declare su fe Públicamente A través de bautizarse El bautismo es una expresión externa De lo que está sucediendo En su vida interior Esto es algo que le va a ayudar A usted En su caminar diario Porque ahora le dice usted A los que están a su alrededor Que la vieja persona murió Y que una nueva persona Está acá Así que sea público Con su fe Número tres Renueva tus fuerzas Adorando semanalmente En la iglesia Ok ¿Por qué dije la palabra Semanalmente? Hoy gorrita de pastor Y su amigo Leí algo anoche Cuando estaba escribiendo Estudiando esto Que dice que la persona Promedio En Estados Unidos Va a la iglesia Una Los que se consideran cristianos Van a la iglesia Una vez al mes Deje que eso respire Deje que eso Aterrice en su corazón La persona promedio Que se profesa ser cristiano Y seguidor de Jesús Está yendo ahorita En Estados Unidos Una vez al mes Yo creo Creo Saber el por qué Lo acabamos de cantar Por las distracciones Y los afanes De la vida Yo creo que venir a la iglesia Y adorar corporalmente Es como llenar un tanque De gasolina en tu auto Así mismo Tú vienes cada domingo Y te llenas Para pasar la semana Isaías 40 31 Dice eso de mejor manera Mire dice Pero los que confían en Dios Siempre tendrán nuevas fuerzas Podrán volar como las águilas Podrán caminar sin cansarse Y correr sin fatigarse Como su amigo Y su pastor Lo estoy animando A que ponga a Dios primero En cada área de su vida Esta no es la única manera De conectar con Dios Pero es una muy buena manera Si ustedes de otra iglesia Nos están mirando en línea Vaya a su iglesia Semanalmente Debemos de crear Una rutina Debemos de De hacer el esfuerzo Disciplinadamente De estar alrededor De la gente correcta Adorando al Dios Que merece ser Adorado Y eso me lleva Al punto número 4 Que es Sé parte de un grupo De conexión Aquí en Osana Nosotros tenemos Grupos de conexión O grupos familiares Como usted quiera llamarlo Donde tenemos Un propósito Muy claro Conocí a Jesús Ahora que O que sigue Lo que sigue es Rodearte De la gente Correcta Usted se ha dado cuenta Ayer o antier Fuimos a la tienda Al mall con mi esposa Y yo soy Muy mirón Donde están los mirones Que le gusta andar Viendo gente Ay mira Yo me disfruto Viendo gente Y es impresionante Ver como los grupos De personas Caminan igual Se visten igual Cuando estás alrededor De las personas Empiezas a hablar igual Se ha dado cuenta Yo Elena dice Que cuando Estoy Ella puede darse cuenta Con quien estoy hablando Dependiendo En el teléfono Ah está hablando Con un argentino Ah está hablando Con un mexicano Ah está hablando Con un guatemalteco Yo no me doy cuenta Pero yo creo Que tengo el espíritu De camaleón Sin querer Queriendo Pero usted Necesita rodearse De la gente Correcta Conocí a Jesús Ahora que Ok ahora Revise Quien está a su alrededor Quien está en tu círculo Alrededor Es muy importante Mi mamá Y mi abuelita Decían Dime Con quien andas Y te diré Eso no está en la Biblia Pero es verdad Eso es tu abuelita 324 No sé ¿De qué predicó Algo de mi abuelita 324 Cuide su círculo Mire por eso Yo lo honro Porque mire Usted está rodeado De gente hermosa Que está adorando A Cristo Jesús Buscando la presencia De Dios El estar en la iglesia Domingo tras domingo Es una buena inversión Su semana empieza hoy No empieza mañana Oye Este no es el final De la semana Usted está empezando Su semana Honrando a Dios Este domingo Para que su semana Sea bendecida Dale a Dios Tu primer 10% Y el bendice Lo que sigue Hebreos 1024 Mire esto Si usted creció En la iglesia Escuchó esto Hebreos 1024 Dice Tratemos de ayudarnos Unos a otros Y de amarnos Y hacerlo bueno No dejemos de reunirnos Como hacen algunos Al contrario Animémonos cada vez más A seguir confiando en Dios Y más aún Cuando ya vemos Que se acerca el día En que el Señor Juzgará A todo el mundo Esta mañana Yo leí que Más de 300 misiles Fueron enviados Hacia Israel Si usted no leyó Las noticias Y en un minuto Antes de terminar el mensaje Yo le voy a pedir A toda la iglesia Que oremos Y que clamemos A favor del pueblo de Israel Porque ese es nuestro llamado Como cristianos Yo creo Que lo que la palabra dice aquí Está más cerca que nunca Ayudémonos A seguir confiando en Dios Y más aún Cuando ya vemos Que se acerca el día En que el Señor Juzgará A todo el mundo Las profecías Están cumpliendo La palabra del Señor Sigue siendo El núcleo De nuestra sociedad Y como nación Y como iglesia Tenemos un gran llamado A clamar a favor Del pueblo de Israel Y usted Tiene un gran llamado A conocer esta palabra Poderosa Para poder ayudarle A vivir una vida mejor Ahora que Que va a ser La iglesia de Cristo En tiempos difíciles Que vas a hacer tú Ahora que Dios Vino a tu vida Y cambió Todo Yo le sugiero Que se conecte Con la gente correcta Que sea usted luz En medio de tinieblas Porque vamos a seguir Yendo a lugares Donde hay gente Que no profesa La misma fe que nosotros Pero asegúrese Que usted no caiga En esas cosas Sea usted luz Sea la diferencia En su trabajo En su oficina En donde quiera Que Dios lo tenga Sea diferente En el nombre de Jesús Y número 5 Número 5 La generosidad Sea dadivoso Escúcheme No le estoy hablando De finanzas En esta ocasión solamente Eso es una gran parte Pero la generosidad Fortalece nuestro corazón Conocí Jesús Que sigue Sigue Que usted active La generosidad En su vida Sea generoso Con sus palabras Sea generoso Con lo que Dios Puso en su corazón Ahora que usted Tiene esperanza Y fe Ahora que sucedió Un antes Y un después No se quede Con estas buenas noticias Comparta Lo que Dios Ha hecho En su vida Vaya Y llame A esa persona Que necesita ánimo Y dígale En este lugar Nos están animando A buscar más de Dios Sea generoso Con su fe Sea usted Generoso Con la esperanza De Cristo Yo quiero animarlo Y quiero desafiar A nuestra iglesia Esta semana Todos nosotros Podemos mandar Un mensaje de texto No lo estoy pidiendo Ni que llame Uno de texto A decirle a esa persona Que necesita esperanza Sanidad Salvación Restauración Y dígale En este lugar En esta iglesia En Osana Woodlands Te van a decir De que Dios Está disponible Para tu familia Ahora que Empiece Con la generosidad Con su fe Dios te necesita Tú eres parte De un plan Perfecto de Dios Para esa persona Que está en tu mente Y en tu corazón Hoy mismo Tú puedes Cambiar El camino De toda tu familia Si empiezas a compartir Y ser generoso Con lo que Dios Ha puesto En tu corazón Segunda de Corintios Dice Cada uno debe dar Según crea Que deba hacerlo No tenemos que dar Con tristeza Ni por obligación Dios ama Al que da Con alegría Cuantos quieren ser Amados por Dios Y ser generosos En esta tarde Si usted quiere ser generoso Denle un fuerte aplauso A Jesús La generosidad La generosidad Es parte del corazón De Dios Yo les enseñé Durante la serie De finanzas Que la aprendemos Dos veces al año Que la generosidad Tiene muy poco Que ver con su billetera Y mucho que ver Con la postura De su corazón Por eso yo estoy Tan agradecido Con todo lo que Dios Está haciéndonos sana Porque nos regaló Una iglesia Bastante generosa Y nosotros honramos Ese esfuerzo Que muchos de ustedes Hacen De cumplir La palabra De Dios Y número 6 Y aterrizamos El avión Yo quiero animarlo A que esta semana Usted pueda Fortalecer Su alma Estudiando la palabra Escúcheme El decir No tengo tiempo No puedo No quiero No conozco Ya no es una excusa Como pastor Es que yo no sé Ni cómo leer Ok Aquí está la clave Hay una aplicación Que se llama Bible App Todos tienen celulares Inteligentes De verdad Si no Vamos a orar por usted Y Dios le va a regalar Uno esta semana Y si usted tiene La oportunidad De tener uno de esos En sus manos Tiene la bendición De descargar Una aplicación Que le puede enseñar A usted Cómo leer La Biblia En español En inglés Y en el idioma Que usted hable Casi Ya está Son recursos Que existen Pero que usted Tiene que tomar El paso De estudiar Por sí mismo Nosotros Vamos a hacer Todo lo posible Es más Hay buenos estudios En esa misma aplicación Hay uno Que escribió Su servidor Vaya y ponga Harold Guerra O Marcos O Elena Y todos nosotros Hemos puesto estudios En esas aplicaciones Donde usted puede crecer En su fe Pero tome Un paso de fe Para crecer En el conocimiento De la palabra de Dios Por sí mismo Hay planes de lectura Como un plan de dieta Esto no solo es De un día Tu crecer en la fe El que hacer Después de entregar Tu vida a Cristo Es un Es un Una disciplina Que necesitamos empezar Así que No solo de un domingo A la vez Es de todos los días Es algo que se vive A diario Le puedo decir Como lo hago yo Que tal vez lo ayuda Yo Yo Tengo la costumbre De cepillarme los dientes Todos los días Usted también o no Cuando yo me cepillo Los dientes A mí mismo Me recuerdo Ay Voy a leer un versículo Uno Así empecé yo Uno Uno Y buscaba el más chiquito Si no tenía tiempo Pero buscaba uno Y abría mi celular Y buscaba un versículo El que sea Y empecé a descubrir Cosas que Dios tenía Para mí Un día a la vez Y empecé a crear El músculo Que podía Ayudarme a fortalecer Espiritualmente Un día a la vez ¿Por qué se los doy Tan sencillo Y tan Tan fácil Es porque yo entiendo De que esto requiere De un día a la vez Y a su tiempo Usted va a llegar Al punto Donde se enamora Tanto de la palabra De Dios Que va a tener un hambre Y una sed De buscar esto Mateo 4 Versículo 4 Dice La Biblia dice No solo de pan Vive la gente También necesita Obedecer Todo lo que Dios Manda Ok El día de hoy Le estoy recordando Que no existe Un sustituto Para la palabra De Dios En su vida Asistir a la iglesia Servir en la iglesia O recibir consejos De un líder espiritual Es muy bueno Pero no es suficiente Eso no suena Ni bien de Muy bonito ¿Verdad? Usted necesita Enamorarse De la palabra De Dios Por sí mismo Usted necesita Crecer en su fe Para que tengamos Iglesias fuertes Y yo quiero que Osana Sea una iglesia Fuerte en su fe Para que cuando Vengan los vientos Y vengan la marea No nos titúes Y no podemos decir Yo sé que Dios Está disponible Para mí Para mis hijos Sé que yo En mi casa Vamos a servir Al Señor Porque los desiertos Y las dificultades Van a llegar a tu vida Por eso creemos Y juntos Vamos a clamar Por ti Vamos a orar Por ti Pero yo quiero Que usted esté Bien plantado En la palabra De Dios Para que cuando Vengan esos momentos Usted diga Yo sé que Jesucristo Va a cumplir Su promesa En mi vida ¿Cuántos saben eso Para sí mismos? Póngase de pie Y vamos a terminar El día de hoy Pastor Harold Yo quiero más paz En mi vida Quiero disfrutar El llamado de Dios Quiero terminar Leyéndole la palabra De Dios Y aquí Está una clave más El Salmo 119 En el versículo 165 Dice Los que aman Tu palabra Disfrutan de Mucha paz Y no sufren Ningún Tropiezo El salmista Nos estaba animando A que nos enamoremos De la palabra De Dios A que nos enamoremos De lo que Dios Tiene para cada uno De nosotros Yo quiero Con todo mi corazón Estamos acá Como familia Porque anhelamos De que usted Y su casa Conozca que Dios Es bueno Es bueno para usted Que conozcan La presencia De Dios Que puedan Tener un momento En su semana Que lo hacemos Todos los domingos De correr A este Dios Que cambia tu vida A este Dios Que quiere animarte Pero todo esto Empieza Entregando tu vida A Cristo Todo esto De lo que yo Le estoy hablando No funciona No hay una paz Verdadera No hay un propósito Real en la vida Si no es Si está fuera De Jesucristo Entregue mi vida A Cristo Que sigue Empieza con Entregar su vida A Cristo Usted quiere vivir Una vida mejor Busque de Dios Jesucristo Es el único Y suficiente Salvador Del mundo Por eso estamos acá Nosotros no estamos acá Porque nos gusta ver Mire cuanta gente Son cientos de gente Seiscientas Setecientas Gentes Todas las semanas Eso no es el por qué Yo estoy aquí Porque me enamoré De lo que Dios Hizo en mi vida Me enamoré De ver Mi familia cambiada Me enamoré De soñar En que Jesús Podía hacer eso Con otras personas El cambio Que Jesús creó En nuestras vidas Es lo que nos tiene acá Y el llamado Y yo creo en usted Creo en sus matrimonios Y creo en sus hijos Creo en el mover de Dios En nuestra iglesia Creo que la iglesia latina Tiene mucho que dar A esta nación Creo con todo Mi corazón Que podemos ser Punta de lanza Creo que estamos aquí Para dar Y no para pedir Prestado solamente Creo que tus hijos Pueden ser los próximos Líderes Y gobernadores De esta nación Creo que tus hijos Pueden ser los maestros Los músicos Los cantantes Los presidentes Y los alcaldes Los dueños De los negocios Creo eso Con todo mi corazón Por eso me apasioné En que esos líderes Tengan la palabra De Dios En su corazón Por eso es que Predicamos domingo Tras domingo Porque si vamos A liderar Si queremos liderar Tenemos que prepararnos Para liderar Y la mejor manera De prepararnos Es buscando La voluntad de Dios Para nuestras vidas Si usted está aquí El día de hoy Y dice Yo quiero la voluntad De Dios Para mi vida Así podemos empezar Entregando nuestra vida A Cristo Yo quiero darle La oportunidad A usted Que nunca ha entregado Su vida a Cristo O que se alejó Del Señor Por alguna razón El día de hoy A que entregue Su corazón Al Dios Todopoderoso Usted necesita De Dios Harold yo no quiero ser Yo no quiero cambiar De religión Que bueno Busque de Jesús Harold yo no me quiero Cambiar de iglesia No se preocupe Busque más de Dios Jesucristo es la respuesta No la iglesia Ni tampoco la religión Esas son herramientas Que existen en esta tierra Pero el que cambia La vida de las personas Es Jesucristo Es Jesucristo Y su palabra